Música ¿Qué tal? Muy buenas, sean bienvenidos una semana más a Huita Huita aquí a través de Lancelot Televisión. Hoy nuestro programa desde el casco histórico de la Villa de Teguise, junto a Año Robaina, que enseguida nos recoge, vamos a visitar muchas obras del municipio. Música Como les decíamos hace algún instante, nos encontramos en el casco histórico de la Villa de Teguise, con el concejal de obras, entre otras áreas del Ayuntamiento de Teguise, con Año Robaina. Vamos a conocer obras que sí están ya acabadas y otras que están a puntito de culminar en el municipio de Teguise. Año Robaina, muy buenas. Muy buenas tardes a todos. Sí, vamos a hablar, sí, hoy vamos a hablar de la Villa de Teguise, la capital de, en este caso, del municipio de Teguise. Vamos a hablar con conocimiento de causa, Eño, y vamos a hablar con imágenes, ¿no? Por ejemplo, estamos ahora mismo justo delante de La Molina. Esto, bueno, ha llevado mucho tiempo su restauración, pero ya desde febrero de este año ya ha quedado con otra estampa, ¿no?, otra imagen. Sí, vamos a ver, esto es una obra con un proyecto de Teguise a través de los fondos europeos, los fondos FEDER, los fondos EDUCI, y son proyectos que inició Teguise pues para intentar restaurar esta molina que es desde el Delta. Estamos hablando desde el Delta, mira que ha llovido. Esto me acuerdo yo que antaño estaba en el colegio de Teguise aquí, pues sí, desde el Ayuntamiento, desde el área de patrimonio, obras, vías y obras, pues se han puesto manos a la obra, conjuntamente con la Oficina Técnica y Alcaldía, pues intentar de buscar los euros, 100.000 euros, que se buscaron a través de fondos europeos. Y mira, la realidad es que ya tenemos esta molina, pues prácticamente en marcha, las estamos poniendo en marcha de vez en cuando con personal municipal. Este domingo íbamos a ponerla en marcha por el Día de Canarias, pero no se ha podido ponerla en marcha, pero sí hacemos esas pruebas que hacemos, pues normalmente, y las estamos preparando para intentar de ponerla en marcha, pues para los niños del colegio, todos aquellos visitantes, sobre todo en el mercadillo aquí de los domingos, en la propia Villa de Teguise, y la verdad que es una reivindicación del pueblo de la Villa de Teguise, y en este caso del barrio donde estamos, de Los Molinos. Bueno, pues Eño, la Molina, algo más que destacar de esta zona, bueno, al fondo tenemos la Carpa de la Villa, que fue restaurada en su momento, que recientemente tuvimos ahí algunos actos, bueno, espectaculares, porque ya no se nota ni el vaivén del sonido de la carpa, y oye, que es otra historia, ¿no?, que poco a poco... Sí, la carpa, tenemos también la torre de la Villa de Teguise, que también estaba en el suelo, la calle de la ferretería también, el empedrado, una calle histórica también aquí en la Villa de Teguise, y la verdad que estamos empezando, pues ya a ver la luz de esas obras que inició este grupo de gobierno, uno, pues, por allá, por el 2019, y la verdad que este patrimonio que tenemos en la propia Villa de Teguise, la verdad que está siendo una realidad, y ahora, pues, te invito a ir a ver la otra obra patrimonial que lo tenemos en el otro lado, que es el propio Molino, y subimos después también al castillo, también para que veas también esa obra patrimonial de la propia Villa de Teguise. Bueno, vamos, seguimos recorriendo, como siempre, Lanzarote y La Graciosa, hoy en este caso, la Villa de Teguise y sus obras con Eño Robaina. Bueno, pues, de la Ambolina al Molino, Eño Robaina, concejal de obras, reiteramos, entre otras áreas del Ayuntamiento de Teguise, pues este prácticamente acaba de nacer, ¿no? O sea, bueno, ha sido restaurado recientemente, ¿no? Sí, la verdad que sí, está la gente aquí de la Villa de Teguise, del barrio de los Molinos, y muchas personas mayores dicen, por fin, por fin. Yo era una niña, o un niño pequeño, cuando esto funcionaba, el Molino de Pacheco, el Molino que funcionaba, donde nos daban gofio, pues, a nosotros, a nuestros padres y demás, molían aquí lo que es el millo y el trigo. Pues mira, pues, prácticamente 50 años después, ya es una realidad ver este Molino, aquí es la Molina y este es el Molino. La diferencia que hay entre la Molina, que la Molina, donde estábamos antes, tiene dos piedras para moler, para moler lo que es el millo y el gofio, perdón, el millo para ser gofio, y este tiene una sola piedra. Este, todo lo que es la estructura, lo tiene en la parte alta, y aquel lo tiene en la parte baja. La verdad que hemos puesto por fuera también iluminación, lo que es toda una luz indirecta. Es decirle también a los vecinos de la Villa de Teguise, que aparte de que también va a ser un atractivo turístico, para el mercadillo, o para los niños, para el colegio, para los mayores, para todas aquellas personas que quieran venir a visitarlo, también son de los fondos europeos, los fondos EDUCI también. Decirle que vamos también en esta parte, vamos a intentar hacer una accesibilidad para las personas con movilidad reducida, vamos a hacer algo, no sé si vegetación, o inventar, o no sé, buscar algo también en este jardín también, de alimentarlo y dejarlo más o menos bien, conjuntamente con este parque infantil. Y entonces, claro, esto es conjugarlo aquí en la zona deportiva que tenemos el pabellón, el campo de fútbol o la petanca, el gimnasio, este molino, pues en el pulmón del barrio Los Molinos, el barrio Los Molinos, el campo de fútbol de la Villa que se llama el Estadio Los Molinos también, pues son por estos dos molinos, por el molino y la molina que hay ahora mismo en la propia Villa de Teguise. Pues hablando tanto de molino como de la molina, pronto, ojalá que sea más pronto que tarde, pues se pueda de nuevo poner en funcionamiento y disfrutar también y degustar buen gofio. Sí, sí, ya hemos estado haciendo pruebas ya y como dije anteriormente, por el Día de Canarias queríamos poner los dos en marcha, pero nos hemos retrasado un poco porque los técnicos del Cabildo en este caso nos han dicho que hay que esperar un poquito más por el tema del estrés europeo y creo que para allá, para el 4 o el 5 del mes que viene, de junio, pues empezamos a hacer una exhibición con parrandas folclóricas e intentar poner esos dos molinos en marcha pues para todas aquellas personas de Lanzarote, todas las personas de la propia Villa de Teguise, estén atentos, creo que va a ser sobre el 4 o el 5 de, no sé qué día, el 5, me parece que es el día 5 de junio, pues vamos a poner estos dos molinos en marcha pues para ese atractivo turístico con jugarlo directamente con el propio mercadillo de Villa de Teguise. Bueno, pues Eño, ¿algo más que añadir de esta zona antes de adentrarnos en lo alto del casco, bueno, del casco no, de Teguise? Sí, ahora es de la Molina al Molino y del Molino nos vamos al castillo, al castillo que también estamos en rehabilitación también para intentar determinarlo a través de estas obras de patrimonio que estamos haciendo en la propia Villa de Teguise, en el casco histórico de la Villa de Teguise. Pues ya estamos en lo alto de la Villa de Teguise, en este castillo que se está restaurando, ha costado lo suyo, está costando todavía algo, pero muy pronto veremos sus puertas abiertas, y es verdad que por los laterales, como pueden supervisar ya en las imágenes que le estamos ofreciendo, pues el cambio de un lado a otro. Eño Robaina, pues obras que van viendo su finalización aquí en Teguise. Sí, la verdad que sí, primero que nada, decirles a los vecinos y vecinas del municipio de Teguise, en este caso de la propia Villa de Teguise, que sí, se han retrasado sobre todo por el tema del material, esa junta que se ha cambiado desde los arqueólogos y patrimonio. En este caso lo que hemos puesto es una cal viva hidráulica, porque lo que venía en el proyecto era una cal con mezcla de cemento, que era el cemento bastardo, y eso no le convencía en este caso a los de patrimonio, y en este caso a los arqueólogos. Entonces sí, va bien la obra, va muy bien, está ya toda la cara, la cara azul prácticamente tiene todo lo que es la junta, el interior está completamente acabado, ahora están en la parte norte, se ha retrasado la obra, hay que decirle a los vecinos que la obra se ha retrasado por el tema del material, que la huelga de transporte que hemos tenido en este país, la huelga también de la materia prima de los andamios, porque los andamios ya estaban en mal estado, pero sí, la empresa ha pedido dos mesitos más de próloga, el ayuntamiento y el ministerio, una obra directamente con el ministerio, con Osvaldo Betancor, pues cada vez que va a Madrid consigue esos euritos, antes habíamos hablado de los fondos europeos, estos son fondos del gobierno español, en este caso reconducidos por el área de patrimonio de la Villa de Teguise, y en este caso pues la obra va a buen ritmo, y nos han dicho que a lo largo del mes de agosto, septiembre, esté ya terminado el castillo ya. Otra de las cosas que hemos dicho también, de lo más que me gusta, es que va a haber una luz indirecta por la parte de afuera del castillo, donde esas noches oscuras se va a ver ese castillo iluminado, y ese castillo, esa montaña negra, y ese castillo en el aire, la verdad que va a quedar muy, muy, muy bien. Bueno, pues otro de los atractivos para el disfrute del turista, para el disfrute del residente de Teguise, de Lanzarote en general, que acuda al municipio de Teguise, y más allá de Teguise, por lo que me estás diciendo, eso tendrá que alumbrar, y bastante, ¿no? Igual que lo ha hecho hasta hace dos añitos, la decoración navideña, desde aquí hasta abajo, ¿no? Sí, la verdad que sí, qué pena, qué pena que en aquellos años patrimonio nos haya puesto mucha pega, porque la verdad que es la luz de Navidad que hemos puesto siempre aquí en la ladera del castillo, los reyes magos, que todo el mundo decía, los reyes magos están en la ladera del castillo, y después la víspera de reyes, pues se apagaba la luz, y decían, pues papá, mamá, pues mira, los reyes ya están en casa, porque salieron del castillo y demás, la verdad que es una pena, pero bueno, nosotros lo que nos importa es que aquí estamos viendo todo el casco histórico de la vía de Teguise, la torre, lo que es el molino, la molina, la calle de la ferretería, el propio castillo, esas obras que estamos terminando, pues en el casco histórico de la vía de Teguise, la verdad que va a buen ritmo, cuando otros decían, otros decían que el trabajo estaba mal hecho, otros decían que no lo íbamos a acabar nunca, que no éramos capaces, pero bueno, siempre con ganes y con ilusión se acaban las cosas. Bueno, es que al concretar la entrevista con Eño Romaina, a mí me dijeron, dice, usted tiene que contactar con el operativo de intervención inmediata, y a que cuesta mucho contactar con este operativo, y me dijo, Eño Romaina, pues lo hemos llamado y aquí estamos, con el operativo de intervención inmediata, aquí estamos recorriendo con el Teguise, hablando de obras y ofreciendo a tiempo real esas obras, para que nadie diga nada. Sí, la verdad que sí, también decirles aquí en la propia vía de Teguise, aparte de estas obras de patrimonio, decirles que estamos ya preparando lo que es en el casco histórico de la vía de Teguise, la noche blanca también, estamos preparando también una red de asfaltado, que nos hace falta pues en la periferia también de la propia vía de Teguise, y no solamente de Teguise, sino de todos los pueblos también del municipio, pero como estamos en la vía, pues quiero decirle a los vecinos de la vía, que nos estamos moviendo, que estamos intentando de dejar pues todo lo que podamos, todas las obras culminadas, en la calle Garajonay también se va a hacer una sede para lo que es la antigua URE, para las agrupaciones folclóricas, donde estaba la antigua escuela de Teguise, en frente al ayuntamiento, allí va a ser una rehabilitación, donde se va a montar, pues donde está el grupo Catife, se va a montar también unas oficinas, pues para lo que es también el tema de las oficinas municipales también, y la verdad que la calle José Betancor, como el otro que dice, pues una calle emblemática, vamos a intentar de amaginar ese tráfico, por eso ahora los invito a ir a la circulación sur que tenemos en Teguise, esa carretera de Nazaret, tan demandada por los vecinos de Nazaret, los vecinos de la propia vía de Teguise, los vecinos de la Caleta Famara, yo le llamo la circulación sur, ahí es donde vamos a meter todo el peso pesado por esa carretera, en esa rotonda que vamos a tener al lado del centro sociocultural de Nazaret, y meteremos, meteremos todo el turismo, todas las guaguas, lo meteremos por la vereda de Gran Aldea, lo meteremos prácticamente dentro del casco histórico de la vía de Teguise. Pues señor, nada, desde esta zona del castillo, vamos a ofrecerles, pues ahora mismo lo estamos viendo, pues imágenes del campo de fútbol que mencionabas al inicio de nuestra entrevista, los mollinos de Teguise, su instituto, su ambulatorio, la plaza, bueno, todo lo que se puede percibir desde lo alto de Teguise, desde esta zona del castillo. Eño, ¿nos vamos hasta Nazaret? Vale, pues para allá vamos, para enseñarle a los televidentes de Agüita Agüita, también cómo van las obras, también en esa famosa carretera, esa reivindicación histórica de la ciudadanía de Lanzarote, de la ciudadanía de Teguise, esa carretera famosa de Nazaret. Pues concluimos nuestro recorrido, nuestra visita por las obras importantes del municipio de Teguise, en esta obra importante, tan demandada, no solo por los vecinos de Teguise, sino por prácticamente toda la sociedad lanzaroteña. Eño Robaino. Sí, aquí nos encontramos ahora mismo en esta carretera tan demandada de antaño, esta carretera de entre Nazaret y el centro arco tecnológico, es la carretera centro que une prácticamente toda la zona de Famara, toda la zona de Tao, de Mosaga, con Nazaret, con la propia villa de Teguise, con Taiche, es una obra muy demandada, como dije anteriormente, nosotros le vamos a llamar la circulación sur de Teguise, donde vamos a intentar depeter todos los pesos pesados, es una carretera de 10 metros, con un metro y medio de arsén, una acera que también van a tener los vecinos de Nazaret, una reivindicación por los vecinos de Nazaret, que el pueblo estaba dividido, todo lo que es la zona de Loasi-Nazaret con el pueblo de Nazaret, esta rotonda es una reivindicación del alcalde Osvaldo Betancourt, decíamos que esta carretera sin la rotonda no podía existir, porque aquí tenemos todo lo que es el colegio, la parte social, el centro sociocultural también de Nazaret, y todas aquellas personas que vienen de un lado a otro, pues intentar hacer un paso de peatones, intentar demainar la velocidad esa que viene desde la villa hacia Taiche, esta rotonda, y la verdad que es una obra muy demandada por Teguise, un proyecto del Cabildo conjuntamente demandado por la propia villa de Teguise, un proyecto de la rotonda también de Teguise, y con fondos, como todo el mundo sabe, son fondos del Cabildo, pero es una reivindicación del Cabildo del Ayuntamiento de Teguise. Bueno, es complicado a veces decir fechas, ¿no?, pero aproximadamente... Vamos a ver, yo voy a ser realista, a mí me dice la empresa que para el verano, yo soy de los que digo que después del verano, después del verano veremos esta carretera, pues prácticamente ya todo el tráfico circulando por esta carretera. A mí la empresa, como vuelvo a insistir, aquí tenemos la rotonda muy avanzada, tenemos esta carretera, pues prácticamente desde el centro agrotecnológico hacia acá, hay casi un kilómetro y medio de asfaltado, aquí está toda esta parte, toda la parte que va hacia allá hay un montón de túneles, la conectividad también con el cementerio, túneles para el tema de las canalizaciones, de las aguas también de lluvia, que sabemos perfectamente que cuando en la época de lluvia esta carretera había que cortarla porque se inundaba y habíamos problemas prácticamente durante la noche, pues esa obra, ese proyecto, pues tiene como 10 o 12 puentes para intentar reconducir también esas aguas. Bueno, pues, ingenio, concluimos aquí también, bueno, obra importante, que no sé si lo hemos comentado durante este espacio de televisión, el campo de fútbol de Costa Teguise. Sí, aquí hemos estado hablando un poquito de la Villa Teguise, un poquito de Nazaret, pero hay otras obras muy importantes, el campo de fútbol de Costa Teguise, es un campo emblemático, un campo de casi 3 millones de euros, las torretas ya pues en breve ya se empiezan a colocar, ahí si queremos ya meter también los niños a jugar en el mes de septiembre, el centro cívico de Costa Teguise, que prácticamente está acabado, el centro cívico de las caretas, que también lo tenemos que tener terminado ya prácticamente, el centro cívico también de la isla de La Graciosa, aquí les mando un mensaje también a los vecinos de La Graciosa, que vamos a intentar del día 2 o el 3 de julio hacer lo que es el pregón de la fiesta también en La Graciosa, un local de mayores también en Tau, una red de asfaltado, los locales de la URE, los locales también que tenemos polivalentes, el alumbrado público en la calle Las Olas, en la calle Zona Residencial de Costa Teguise, también Farolas Solares, o sea, tenemos todos los proyectos que decía la oposición, que decía la oposición, que Teguise estaba paralizado, pero Teguise le está demostrando una vez más a este grupo de gobierno que Teguise está en marcha, Teguise continúa y Teguise no para. Bueno, pues, señor Romaina, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio de televisión aquí en Agüita Agüita a través de la Anceló Televisión. Pues ha sido un placer estar hoy contigo también un vecino de la Villa Teguise, naciste en la Villa Teguise y vives en el pueblo de Taiche. Gracias, señor. Hay que decir también que ahora mismo arrancamos también una obra en el pulmón de Taiche, un parque temático también en la zona de la escuela de turismo también, y la verdad que es una obra, unas canchas, reparar también todas las canchas de Taiche bajo también casi 3 millones de euros, perdón, casi 300 mil euros, y la verdad que te digo, ah, también decir a los vecinos de Taiche, 1,4 millones de euros, vamos a meter ya en contratación, tenemos los informes técnicos y jurídicos para las instalaciones eléctricas y la accesibilidad de todo el campo de fútbol de Taiche, también los focos nuevos en el campo de fútbol de la Villa, los focos nuevos también en el campo de lucha y la cancha de fútbol 7 también en la Isla de la Graciosa, la verdad que esas reivindicaciones, esas obras van a estar acabadas antes del final de año. Bueno, muchas gracias. Por aquí, por favor. El nuevo ayunante te lleva a su mesa, ¿vale? Muchas gracias. Nos encontramos en estos momentos en Restaurante Susi y Asiático, en la Rambla Medular, cerca, justo frente a la Cruz Roja, aquí en el municipio de Arrecife. Vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos con Jaime Yang, es su gerente. Jaime, muy buenas. Hola, buenas noches. Bueno, pues estamos aquí disfrutando de una velada maravillosa con muy buena gastronomía, muy buenos platos, todo absurdamente exquisito, sobre todo la atención, primeramente, cercana de todo el personal, pero tenemos una nueva acompañante único en Canarias, aquí en el Cocochili. Sí, sí, esta máquina de robote entrega comida al cliente, es un ayudante total, es un primer robot en toda Canarias, ¿vale? Que esta máquina ayuda que entrega comida al cliente, y en la mesa, ¿vale? Y luego también que se lleva tarta al cliente, que canta canción de cumpleaños, y también se puede llevar acompañante al cliente a su mesa. Así. Bueno, hay mucha variedad de platos, pero también cuéntanos, porque aquí en Cocochili llevan ustedes también mucho tiempo surtiendo a la cadena de supermercados SPAR, esto ya se ha convertido, bueno, hacía más de 10 años, ¿no?, desde su abertura, en un referente en la isla. Sí, en el Cocochili, en el grupo Cocochili ya estamos, ya tiene unos 12 años, ya cumple 12 años ya, ¿vale? y está especializando desde sushi, ahora con el pan pao, y luego pan pao de pendreca de atún, especialidad en la casa, y también ahora con el postre, terminando con el mochi de helado, con varios sabores, con manco y queso, que está bastante... en lo bueno de nosotros en Cocochili, trabajamos sushi, sobre todo es con la materia prima superior, por eso y todos los clientes, y también aprovecho gracias a todos nuestros clientes, y apoyando con nosotros, y confianza con nosotros, ya 12 años con Cocochili. Bueno, cuéntanos Jaime, porque lleva poquito tiempo con nosotros, escasas una semana, pero cuál es la impresión que se lleva del cliente, y sobre todo los más pequeños, ya sea amigos, ¿no? Con la máquina de robot, sobre todo a todos los niños encantados, y también los padres, y se sorprende que un sustituirnos hoy un día a tecnología, que te... Por ejemplo, ahora estamos en una situación con crisis de empleo, entonces se me ocurre de traernos con la tecnología, y entrega de comida a mesa, ¿vale? Entonces todo el mundo, por ejemplo, se sorprende una máquina que te puede ayudar a trabajar. Bueno, pues esto es en Cocochili, en la Rambla Medular, en Arrecife. Ahora, si te parece, vamos a ofrecer imágenes del ambiente que se respira aquí, en este restaurante Cocochili, sushi y asiático, pero cuéntanos, porque en la parte de arriba, donde vamos a dirigirnos ahora, pues también hay una especie de reservado, ¿no? Sí, en la parte de arriba, tenemos un reservado, que casi todos los días, los clientes entre selvas, para reuniones, cumpleaños, despedidas de solteras, etcétera, etcétera. Pues si te parece, nos vamos para arriba. Venga, vámonos. Venga, vámonos. Intro ¡Gracias! 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 Muchas gracias por su visita y esperando que visita de todos los clientes acompañando de servicios de mi ayudante Nueva ayudante de Bellas. Nuevo Seat León. Solo en Canarias por 14.300 euros. Único, como todo lo nuestro. Acualaba en Playa Blanca, el parque más moderno de Lanzarote. Si piensas en diversión acuática, no lo dudes. Acualaba en Playa Blanca es tu mejor opción. Innovación, sostenibilidad, piscinas climatizadas con geotermia. Calidad en nuestras instalaciones. Seguridad, modernidad, decoración exquisita para tus eventos. Recuerda, contamos con bono residente. Excursiones de grupo, colegios y cumpleaños. Disfruta de nuestra cocina en vivo y del huerto en Acualaba. Estamos en la calle Gran Canaria, esquina calle Lanzarote. Anexo al hotel Relaxia Lanzasur, Playa Blanca. Infórmate en el 673-808-560 o en www.acualaba.net. Automatismos Lanzarote, hijos de Eusebio Cedrés. Ofrece puertas automáticas de comunidades, locales comerciales, enrollables, puertas cortafuego, puerta corredera de cristal automáticas y carpintería metálica. Todo esto en Hijo de Eusebio Cedrés, automatismos de Lanzarote, en calle García Escámez, frente a los cuarteles. Teléfono 928-8085-82. Y para contactar con la carpintería metálica, hágalo en el 928-8122-86, calle El Rafael, número 80, Titerroy. Vivero Las Palmeras de Benedicto Cabrera Más de 30 años de experiencia, asesoramiento profesional y personalizado. Más de 8.000 plantas en 2.000 metros cuadrados. Todo tipo de plantas de interior y exterior, aromáticas, frutales, semilleros variados, palmeras, cactus. Diversas variedades de plantas de exterior, cultivadas en vivero propio, aclimatadas a la isla. Material de jardinería, productos para controlar plagas y enfermedades de las plantas y todo lo que necesite para el cuidado de su jardín. Macetas de todo tipo, cerámica, plástico, barro, grés. También hacemos diseño y plantación de jardines. Vivero Las Palmeras Venga a vernos, entrada por Argana Baja frente al hospital o por la carretera de Huime pasando el puente de San Francisco Javier. Horario de 7 y media de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes y sábados de 8 a 14 horas. Vivero Las Palmeras de Benedicto Cabrera Para tu hogar, para tu jardín, para tu terraza, para tu reforma, lo que quieras, lo que necesites está en Ferretería Playa Onda, calle San Borondón de Playa Onda y calle La Rosa en Costa de Guise. Empresa familiar, siempre con el sello de Ferrobox. ¡Gracias! 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 Y vamos a trasladarnos por un instante al festival folclórico de la isla de Gran Canaria que se desarrolla cada año con motivo de las fiestas del Pino Enteror. Vamos a ofrecerles imágenes bien de la escuela de bailes tradicionales del CEIP César Manrique Cabrera del pueblo de Taiche, como también de la parranda Los Toledos, de la octava isla del archipiélago canario La Graciosa. Con ellos iniciamos el arranque de nuestro programa con la isla de Seño Reducindo. ¡Gracias! 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 Nos vamos con una pieza que a todos nos encanta, es la malagueña en esta ocasión por parte de los alumnos de la Escuela de Bailes Tradicionales del CEIP César Manrique Cabrera del pueblo de Taiche, junto a la parranda en la garra de Teseite, malagueñas. ¡Gracias! 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 Con la Isa del 1 de Lanzarote vamos a disfrutar a continuación de nuevo con los más chicos de la casa desde el pueblo de Taiche. ¡Gracias! 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 Pisa del Ringo también nos van a ofrecer la parranda Los Toledo desde la isla de Gran canarias en su actuación en las fiestas del pino entero 2 se pusieron los pañuelos porque con la isa al rinco yo las voy a hacer sudar yo las voy a hacer sudar yo las voy a hacer sudar se pusieron los pañuelos se los tienen que quitar ayer pasé por tu puerta y me dio olor a puchero era la cabeza un sargo cogido en el bufiadero cogido en el bufiadero cogido en el bufiadero ayer pasé por tu casa y me dio olor a puchero antiguamente en la graciosa no se usaban los retretes te agachabas en un mato y te bajabas frescamente te bajabas frescamente te bajabas frescamente te bajabas frescamente un canario se le vio que la rubia no era rubia 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 una rubia patinando patinando se cayó un canario se perdió en las fiestas del pino y un perro dio con él por el olor del chorizo por el olor del chorizo por el olor del chorizo un canario se perdió en las fiestas del ojo tu eres perejiente perrendo macho criado en el rico que ha venido a la graciosa a lavarte los hocicos a lavarte los hocicos a lavarte los hocicos tu eres perejiente perrendo macho criado en el rico parza la mata a caballo que le quiero ver los huevos uno dice que son blancos y otro dice que son negros y otro dice que son negros y otro dice que son negros pasa la mata a caballo que te quiero ver los huevos Estamos inmersos en estos momentos todavía en la pandemia de la COVID-19 pero si tenemos que trasladarles que hay cantera y para rato miren como nos hacen disfrutar siempre que pueden ellos los chinijos de la casa en este caso volvemos de nuevo con la escuela de bailes tradicionales del CEIP César Manrique Cabrera de Taiche junto a la parranda el lagar de Teseguite que nos hicieron disfrutar con la música y también con las piezas en este caso lo hacemos con la zaranda de Lanzarote con la música con la música solo y ahí con la música en el loneo Música Que lavaste con el agua, que tesoro del sancoño, se te pusieron los labios, como libras de bizcoño. Música Se está levantando viento, si queremos terminar. Música 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 Música